Para el artista Incuestionablemente me siento conmovido por esta pieza artística maravillosa Obviamente quien ha pintado ese cuadro demuestra ser un verdadero artista en el sentido más completo de la palabra Sin embargo, francamente y en nombre de la verdad A pesar de que ese hermano es un gran artista y que yo admiro su pincel formidable y el cuadro precioso que presenta ahí ante la vista Digo lo siguiente Como quiera que una persona humana o la figura de una persona humana como la mía no tiene realmente ningún valor que valga la pena Pues la persona es persona y es algo efímeo Como quiera que lo único importante es el ser Como quiera que me considero en nombre de la verdad y no por pero orgullo de humildad sino sencillamente porque así es un mísero gusano del lodo del mundo Lamento que esas tan grandiosas características artísticas de ese gran hermano se hayan ocupado en pintar algo que no vale la pena pintar Prefiero sencillamente que los hermanos se dediquen de lleno al trabajo sobre sí mismos a la disolución del ego a la aniquilación del yo De todas maneras lo que hacía el mío es el pincel del artista Lo es Y eso no lo podemos negar Pero repito Es lástima que tan maravilloso pincel se haya dedicado a pintar mi triste figura Eso es todo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!